Debido a la emergencia sanitaria se han perdido millones de empleos y los negocios han tenido que cerrar por falta de liquidez. Así que la Confederación Patronal de la República Mexicana ha planteado el programa Remedios Solidarios, en el cual los trabajadores, gobierno y empresas se unen con el objetivo de preservar los empleos en esta crisis. Esta parte de los remedios solidarios nace primero de la propuesta que hacemos como Coparmex desde el 20 de abril de salarios solidarios, a la cual no se ha hecho caso de parte del gobierno federal. Pero bajo tres modalidades. El primero es el salario solidario, que consiste en que el gobierno y el patrón cubran el sueldo de los trabajadores para evitar despidos. El segundo es el seguro solidario, es un apoyo equivalente a un salario general para todos los trabajadores formales que hayan perdido su empleo, quienes contarían con un ingreso mínimo vital para compensar los ingresos que han dejado de recibir. Y por lo cual impulsamos los tres remedios solidarios necesarios para hacer frente a la crisis de empleo que estamos enfrentando. Uno es el salario solidario, el segundo es el seguro solidario. La terapia intensiva para la pérdida de empleo, este es un apoyo equivalente a un salario mínimo general para todos los trabajadores formales que hayan perdido su empleo. Mientras que el bono solidario es un incentivo a la contratación de empleo formal con el fin de recuperar la pérdida de empleo registrada en los últimos meses. El costo de este bono si se crearan 300 mil empleos formales sería de 6 mil millones de pesos. Y el bono solidario que es un energetizante para crear trabajos, este es un incentivo a la contratación de empleo formal con el fin de recuperar la pérdida de empleo registrada en los últimos meses. La Coparmex hace un llamado al gobierno federal para que no deje sin apoyo a empleados y empresas en todo el país para que se sumen sin reservas a la propuesta de los tres remedios solidarios. Con imágenes de Joel Poli, informó para Notivision, Silvia Fernández.